¿Qué es la Comisión de Reformas Electorales? También se dio lectura al voto razonado que el presidente de la Corte emitió, haciendo alguna justificación del por qué la necesidad de resolver en cuanto al acceso a la información de la ciudadanía al financiamiento de los partidos políticos. Y también se dio lectura a la respuesta que la Asamblea Legislativa dio y que en efecto la Asamblea afirma que hemos cumplido la sentencia. Aquí hay un problema de interpretación entre la Sala y la Asamblea. La Sala Constitucional declaró inconstitucional por omisión en la ley de partidos políticos, es decir, que la Asamblea no legisló respecto al acceso a la información del financiamiento de los partidos políticos. Eso es lo que la Sala declaró inconstitucional. Cuando la Sala dice que no se vio eso en la ley de partidos políticos, nace el derecho de la Asamblea Legislativa de la libertad de configuración. Es decir, libertad de configuración dice que el legislador tiene que redactar una propuesta y en ese sentido votarla. Eso fue lo que hizo la Asamblea. Lo que ha sucedido aquí es que a la Sala no le gusta lo que la Asamblea resolvió. Y si la Sala no está de acuerdo con la redacción que la Asamblea dio, entonces la Sala dice que no se cumplió la sentencia. Y está inventando sanciones, lo cual también es delicado. Porque la Sala dice que si los partidos políticos no publican su funcionamiento de acuerdo a como ellos interpretan qué significa publicar, se les suspende el financiamiento de sus campañas. Nuestro ordenamiento jurídico nos mandata de que las sanciones siempre deben de estar contenidas en la ley. Esa sanción que la Sala ha impuesto en la sentencia de los partidos políticos no está en la ley de partidos políticos. Entonces nos parece un poco temeraria la decisión porque entonces abrimos una puerta a que cualquier juez se invente una pena, se invente una sanción que no está contenida en la ley. Entonces acordamos a partir de esa discrepancia que es evidente que tiene la Asamblea y la Sala de que cada partido haga su análisis. Vamos a trabajar una propuesta, vamos a escuchar al Tribunal Supremo Electoral en conjunto para ver si podemos coincidir en una redacción y a partir de ello puedes resolver lo que corresponda. Lo que sí es cierto y yo lo quiero reafirmar con mucha propiedad y conocimiento de causa es que la Asamblea Legislativa en su derecho a libertad de configuración cumplió. Que a la Sala no le guste una frase, que a la Sala no le guste una oración, ese es un problema de la Sala. Pero en estricto derecho la Asamblea Legislativa cumplió.